Liderazgos del PRD se comprometen a meter fuerte el hombro para llevar al triunfo a Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 28 de mayo. Al recibir el respaldo de fundadores del PRD, encabezados por el exdirigente estatal de ese partido, Auldarico Hernández Jerónimo, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se comprometió a que, una vez en el gobierno, buscará resolver en definitiva la resistencia civil pacífica contra la CFE. Lucha que ya no es sólo de ese instituto político, sino pasó a ser de la sociedad tabasqueña en general. Prometió que pugnará ante la Federación por el otorgamiento de una tarifa preferencial justa para los tabasqueños, acordar el borrón y cuenta nueva y el mantenimiento de la red eléctrica estatal, que la CFE ha dejado de realizar con el pretexto de que por el no pago del servicio no dispone de recursos para llevar a cabo esa tarea. Hoy, la resistencia civil es parte del patrimonio de las familias tabasqueñas, que no están en condiciones de pagar las altísimas tarifas eléctricas que se le han impuesto al Estado. Por eso la demanda original de tarifa preferencial tiene una enorme capacidad de convocatoria en el Estado, dijo el abanderado de la izquierda. En presencia de liderazgos comunitarios del PRD, entre ellos Lázaro Méndez López, que acudieron a la Casa de Campaña para patentizarle de viva voz su apoyo a quien será el próximo gobernador de Tabasco, Arturo Núñez manifestó que estas demandas se resolverán más fácil si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República. Si tenemos como presidente de México al primer tabasqueño, al primer PRDista, Andrés Manuel López Obrador, este problema lo resuelve en el primer mes que asuma el cargo, diciembre de este año, agregó el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Expresó que hay razones suficientes para pelear por una tarifa preferencial, el borrón y cuenta nueva y el mantenimiento de la red eléctrica estatal, por lo que este asunto será una de las prioridades cuando llegue a ser gobernador. Gracias.